¡Uff! Empezamos en alguna casa de un NPC viviendo en tu mundo Ahí juntamos 10 barras de oro o platino con una cadenita Y así tendremos nuestro reloj, nuestro primer ítem Bajamos al oscurito de nuestro mundo Y nos besuqueamos a esos murciélagos del asco que mueren Y nos dejan el medidor de profundidad, nuestro segundo ítem Pues si creías que ya estábamos muy abajo Bajaos todavía más hasta que nos encontremos pirañas y slimes morenos Les escupimos hasta que nos den la brújula, nuestro tercer ítem Vamos a casa, aventamos todo lo que encontramos al taller Y nos va a dar el GPS Ya con eso vamos en dirección hacia la mazmorra Pero antes de llegar pasamos esos cofrecitos de maderas Todos murrientos y olvidados Y de ahí conseguimos el radar, nuestro cuarto ítem Ahora sí en la mazmorra buscamos maguitos o solo la cabeza de estos Pero la de arriba, ¿eh? Y alguno de esos dos nos va a dar el contador, nuestro quinto ítem Regresamos a casa y si crees en algún dios grande y misericordioso ¡Empiénsale a rezar! Porque el pedo que te voy a decir ahorita está bien específico Con dos NPCs viviendo en tu mundo El mercader ambulante tiene un chance de 22% de aparecer mientras amanece en tu mundo El bounce of park nos venda tres ítems El analizador de formas de vida El medidor de DPS Y el cronómetro Digo que le reces a Diosito que te venda todo rápido Porque cuando aparece este hombre Solo tienes un chance de 16% de que te venda alguno de estos tres ítems La probabilidad de que te venda el tercero es tan estúpidamente baja Que parece un chiste de mal gusto de parte de estos hijos de su pu... Una vez teniendo estos tres ítems los juntamos en el taller Y tendremos el REC 3000 Bajamos al subsuelo de nuevo Le ayudamos a la niña perdida que siempre es bien amable en el juego De agradecimiento nos dará el detector de metales Juntamos el medidor de DPS El cronómetro y el detector de metales Y nos dará la tecnología de duende Y si creías que el mercader ambulante era un hijo de su pu... Es porque no conocías a este mal pari... Cuando hagamos misiones de pesca Él nos tiene que dar tres objetos La guía del pescador El sextante y el radio del clima Los juntamos en el taller Y nos dará el localizador de peces Y para finalizar Juntamos este La tecnología Goblin El REC 3000 El GPC Y nos dará el PDA Espejito cualquiera que tengamos Juntamos con el PDA en el taller Y por fin tendremos... El móvil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!